Ha pasado el atardecer, ha llegado el anochecer Siento miedo al mirar, la penumbra a llegar Porque en ella se oculta el mar Ya las sombras cubren la ciudad Ronda el miedo en cada lugar Si oye un carro pasar y disparos sonar Un quejido en la oscuridad Aquí estoy yo, confiando en Dios Yo sé que Él me guardará A mi familia cuidará Bajo sus alas de bondad Y el malo nunca llegará Porque el Señor lo detendrá Y tengo fe que en mi país Pronto la paz renacerá Hoy los niños se escuchan llorar Y las viudas también sollozan Oh Señor ten piedad De esta linda nación Que ha perdido la tranquilidad Ya la vida no tiene valor Y se matan por satisfacción Que se hizo el amor Ya no hay compasión Pues el mundo se olvidó Pues el mundo se olvidó de Dios Aquí estoy yo, confiando en Dios Yo sé que Él me guardará A mi familia cuidará Bajo sus alas de bondad Y el malo nunca llegará Porque el Señor lo detendrá Y tengo fe que en mi país Pronto la paz renacerá Y aquí estoy yo, confiando en Dios Yo sé que Él me guardará A mi familia cuidará A mi familia cuidará Bajo sus alas de bondad Y el malo nunca llegará Porque el Señor lo detendrá Y tengo fe que en mi país Pronto la paz renacerá Que. password. Obro, 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 Gracias por ver el video